Buenos días a todos ustedes, mis queridos niños, docentes, firmadas directoras, autoridades aquí presentes. Para mí es verdad, ha sido un día lleno de alegría, de satisfacción de saber que hoy se les va a hacer entrega de ese material que tanto a los niños se les había mencionado que iban a recibir. Yo creo que a estos niños que han puesto su esfuerzo, pero a aquellos que vienen desde viejos y que les quieren darles un esfuerzo, hoy se les estimula de esa manera entregándoles sus materiales. Desde ya, desde los padres de familia, docentes y la comunidad educativa, queda muy agradecido, señora directora. Buenos días niños. Buenos días. No creo que es fría hasta la mañana. Buenos días niños. Buenos días. Muy bien, el día de hoy vamos a hacer entrega con nuestras autoridades aquí presentes del compromiso. Tenemos la estrategia de soporte pedagógico y sé que ustedes han estado trabajando en refuerzo. Ya hemos dado lo que corresponde a nuestra evaluación sensual y los resultados son los mejores para que ustedes se han puesto mucho entusiasmo. Y sobre todo le vamos a dar un rumbo a la nota más alta. Ay, no escuché, la nota más alta. Están los señores especialistas que van a poder escuchar cada uno de los aprendizajes que ustedes han logrado. Gracias a los maestros aquí presentes. Están los señores especialistas que van a poder escuchar cada uno de ellos. También ocurren cambios en la piel, que es la aparición del acné. Si bien es cierto, no solo le salen granos, barritos, espinillas a los chicos, sino que también a las chicas. ¿Qué debemos hacer durante esta época? Debemos de tratar de comer menos grasas, gaseosas, helados, porque la piel ya tiene un exceso de agua y grasa. ¡Aeo! 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 ¡Vamos ser humanos! Sabemos que alimentarse bien no solo consiste en comer bastante comida o ingerir, sino las cantidades y porciones necesarias que es para el cuerpo.